Desde el Grupo Popular esperamos que este 9 de octubre sea una jornada festiva, participativa y compartida por todos los castellonenses, como ha sido siempre. Así que le pedimos a la alcaldesa que no permita posicionamientos que sean contrarios a nuestro estatut y a nuestra Constitución. Porque nos tememos que la corriente independentista que avala compromiso vaya a cobrar protagonismo en el Día de la Comunidad Valenciana, que no es otra cosa que el Día de todos los valencianos.